Música ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a la tierra ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo Se me nota en estos ojos, en esta boca Cuando te miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Música 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 Música